Igual que a ti Causa risa el video que me enviaron de ti Donde llorando estás mirando una foto de mi Y muy celoso a todos les preguntar Que si me han visto bailar, que si me han visto reír Que si me han visto con otro salir Ya no me busques, tú a mi no me interesas De solo verte me duele la cabeza Sé que estás herido, no lo puedes ocultar Por más que lo niegues, no me puedes olvidar Volver contigo, mejor nada María Liz Ya me perdiste, seguro estabas Que moría por ti, porque si te amaba Y si un día lloro y sufro por amor No será por ti, si lo contrario pensabas Volver contigo, mejor nada Prefiero estar sola, que mala acompañada Sé que andas diciendo que fui yo la que perdió Con perderte a ti, no he perdido nada Ya no me busques, tú a mi no me interesas De solo verte me duele la cabeza Sé que estás herido, no lo puedes ocultar Por más que lo niegues, no me puedes olvidar Ya no me busques, tú a mi no me interesas De solo verte me duele la cabeza Sé que estás herido, no lo puedes ocultar Por más que lo niegues, no me puedes olvidar Por más que lo niegues, no me puedes olvidar